¡Aplausos! Cultura danza el programa. Un saludo muy grande para todos. Humanas TV es el mejor para toda su vida. Espero que estén muy, pero muy bien. Sigan así, cuídense mucho. El traidor y los pibes los aman. Te miran todos de la Villa 31 acá por Humanas TV. Estuvimos tocando el otro día ya, cortamos la calle y todo, me encantó. Saludos, saludos. ¡Avante la Villa, carajo! Llegaron los pibes chorros, nos queremos una mano de todos arriba. ¡Los queremos, hermanos!